¡Suscríbete! Así que, vamos a probar lo verde que va Me lo he comprado, ¿vale? No he pedido que hay ni nada He dicho, coño, dos pagos me lo compro ¡Jojones! Voy a estar pidiendo yo Voy a estar racaneando Voy a ser un puto rata por dos dólares En fin ¡Talente! ¡Uff! Bueno Antes de nada ¿Vale? Deciros Que os quiero mucho Feliz año No Eh... Hay un segundo vídeo en el canal secundario Por si queréis verlo Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Porque creo que va a ser uno de esos juegos En el que voy a querer hacer una serie Y verlo más en profundidad Así que, si os quedáis con ganas Después de este vídeo Y queréis ver más Tienes otro ¿Vale? En la descripción Que te va a llevar al canal De Only Rocklikes Ahí subiré el capítulo 2 Y si queréis más O quiero yo más 3, 4 y 5 Con el paso de estos días En fin ¡Ay! A ver qué hay aquí Tenemos más personajes Están todos bloqueados Archer Dispara a... Bueno A buena distancia, ¿no? Y a gran velocidad también Pero tiene pocas capacidades defensivas Charge Supongo que es su habilidad Puede ser Las habilidades Tienen cargas limitadas Las cargas Rellenan Se rellenan al final De cada noche A ver qué va esto Vale, si no me equivoco Los enemigos nos van asediando Por los diferentes lados Y simplemente tenemos que irlos Repeliendo, ¿no? La música muy alta, ¿no? Hermano, la música está muy alta Ahora está perfecto Vale Ah, podemos acelerar la noche, ¿no? Level up ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Otro level up He subido... Vale, he subido varios niveles Lo que... Ataco muy lento Toma Toma A ver Noche 1 sobrevivida Has ganado 3 puntos de talentos Y has desbloqueado uno enemigo Monch Ahora... Aparecerán ahora Monch A ver Uh, árbol de talento Hostias A ver Esto ya lo tengo, ¿no? Sí ¿Esto qué es? Ganas 0,5 de knockback Ganas 2 de probabilidad crítica Ganas 5 más de experiencia Incrementa el rango de ataque 0,15 Velocidad... Uh, esto me mola, ¿eh? Velocidad de ataque Común, común Y un poco de crítico, ¿no? Venga, siguiente noche Me está flipando O sea, tiene un concepto RPG Que me está gustando bastante, ¿eh? No es como el típico Oral Survivor En el que subes de nivel Y... Mejora... Uh, mira, murciélagos Mejoras en el momento, ¿sabes? Si no, aquí tienes que esperar A sobrevivir la noche Rollo brotato Lo único que tienes Poquísimo rango, tío Level up Vale Hay que saber priorizar Por lo que veo, ¿eh? Level up Fantástico O sea, que eso no es oro, ¿no? Lo que sueltan los enemigos No es oro Toma, crítico Skillet Además, me han dado Cuatro puntos de talento Oye, ¿y cuán grande? ¡Hostias! El anillo único Ganas Uno Of every Com... Ganas uno de cada talento ¿What? No puedo Cinco más de experiencia Poder de knockback ¿Cuántos talentos tengo? Tres Vale Vale Atacar desde más lejos Más knockback Más crítico Más knockback Vale Siguiente noche Y tenemos diferentes armas Aquí abajo Ah, pero que tengo habilidades Coño De la puta madre Soy imbécil Ah, amigo Sí, grifo Tenía habilidades Tío ¿Habrá voces en este juego? Pues esto Aquí la cámara ¿Qué tal? Bueno, no veis los enemigos Que salen de la derecha Pero tampoco es Un problema, ¿no? Toma, toma, toma Me flipa Skillet Experiencia Un 10% más Cuatro puntos de talentos Vale Rango de ataque Crítico ¿Esto qué es? Esto es raro Vale Puntos de vida en cinco Hay que darle knockback Knockback Y vida Tenemos un corazoncito extra Vale ¿Esto qué es? Daño en uno Vida Hostia El árbol de talentos Es gigantesco Tío Soy nivel 12 ¿Cómo aumento la velocidad? Tendría que haber un botón Para aumentarla, ¿eh? La puedo aumentar yo Pero A ver así A 1,2 Creo que está bien ¿No? Pues se sube súper rápido El nivel Muy fácil ¿Qué es esto? Los enemigos tienen un dispositivo De probabilidad De soltar Una batería Cuando son asesinados Cuando las matas La batería recarga La carga La restaura La carga De una habilidad aleatoria O sea, de la única que tengo Ok Me llevo eso Daño en uno Y crítico ¿Qué ha aparecido? Han aparecido más caminos Barricada Habilidad ¿Y esto? Vortex aimbot Habilidad también Ganas de probabilidad crítico Y aim automático Durante cinco segundos Así que esas cosas No se las puedo dar, ¿eh? Tengo que llegar allí Vale Oye, ¿no hay nuevos enemigos o qué? Me da vicio de juego Perfecto Manda un logro Mata a 100 enemigos Ok Knockback es importante también, ¿eh? Parece que no Pero el knockback Titan enemigos muertos Cuatro talentos Vale Buscamos el anillo único Rango Attack speed El anillo único Ganas uno De cada talento común Eso es un poco locura, ¿no? Me ha dado Me ha dado crítico Me ha dado daño Me ha dado velocidad Tatatatata Esto cuesta uno Vale Tenemos el anillo único A ver si a las cabezas Las mato ya de un hit A esos No Sigo sin matarles De un hit, tío Eh, ¿qué es eso Que viene por ahí? ¿Es un boss? Ah, es débil Es débil Lo he metido crítico No lo sé Fácil Toma Toma 32 enemigos Ah, que vienen más Cinco talentos Longer nights Las noches ahora se sienten Ahora son cinco segundos Más largas Vale Que hay por aquí Tus ataques básicos Tienen un 8% de probabilidad De explotar Haciendo un 50% De su daño A los enemigos aleatorios Es esto mismo Que hay aquí Tus ataques Tienen un 8% De probabilidad De atravesar A un objetivo Voy por aquí Bueno, puedo completar Este cambio Uy, ¿qué es esto? Los enemigos Tienen un 10% De probabilidad De soltar Una Gumball Candy Cuando son asesinados Me da 3% De attack speed Hasta el final de la noche Uy, qué bueno, ¿no? Me lo llevo Rango de ataque Venga, dale Tengo un montón de vida ahora, ¿eh? Hostia, mucha peña, ¿no? Ahora Se empieza a poner interesante esto Oh, cómo se nota El rango de ataque Se nota el rango de ataque Salvo cuando disparo Para la derecha Cuando disparo Para la derecha No se ve nada, coño No lo parece 34 enemigos Vamos Vale, ¿por dónde vamos ahora? Podemos seguir por aquí, ¿no? Mira, attack speed Daño en 1 Crítico en 2 Más experiencia Y attack speed Me gusta eso Joder, el attack speed Apenas se nota, ¿eh? Ey, ese bicho azul Gua, pegó fuerte ahora Ah, que tiene un escudo Tenía como un escudo, ¿no? El de hace una vez Se lo quitas 40 enemigos Ven, ven, ven Acércate Vale, por ahora es fácil, ¿no? 5 puntos de talento Seguimos por aquí Mira, más crítico Guau, ¿cuánto crítico tengo ya? 14%, es un cristo eso Knockback y vida ¿Esto qué es? Matar 25 enemigos Te garantiza 3 de bonus De ataque adicional Durante 5 segundos Me flipa el concepto del juego, ¿eh? Es bastante sencillo Pero es un vicio Y me encantaría saber Si hay bosses y Otros enemigos Otro, perdón Otros personajes Quiero ver qué hacen Otros personajes, tío Ole Igual debería gastar la habilidad Antes de recoger el candy ¿No? Aumentamos la velocidad ¿Cuánto más hay? Por 2 Uf, igual por 2 es una locura Voy a ponerlo en 1,5 A ver qué tal Talento Matar 25 enemigos No sé qué Rango 8% de probabilidad De atravesar al enemigo, tío Attack speed Y más rango Eso es bueno, ¿eh? 4 de rango Voy a ponerlo en 1,5 A ver qué tal A ver cómo me defiendo Es uno dorado Ah, pues lo llevo bien Cuidado Cuidado Nada, lo llevo perfecto Tío Nuevo enemigo Smooth rooms Y noches más largas Joder Eh, ataque speed Bueno, knockback Ataque speed ¿Esto qué era? Ganas 10 de crítico Ah Y disparo automático Mierda, me quedé sin talento Cuesta Es que cuesta 2 ¿Qué hay aquí? Eh, pegar un crítico Reduce el cooldown De una habilidad atoria En un segundo Mmm ¿Y esto qué coño era? Corrogas una barricada Por 15 segundos Que hace uno de daño Y empuja a los enemigos Que golpea Nivel 44 Hola Uf, qué miedo ¿Cuánto daño hago? 12 Ah, no son muy fuertes Tampoco, eh Pero la cosa empieza a calentarse Un cristo ya Es como un tower defense ¿No? Siento que se asemeja mucho A un tower defense Más enemigos Los enemigos aparecerán 10% O sea, con una frecuencia De un 10% más Las oleas enemigos Contendrán Perdón Las oleas Contendrán Un enemigo adicional Vale Lo del crítico Tenemos una habilidad nueva Más vida Más rango Más velocidad Más ataque Más crítico Porque ya no hay más camino Más crítico 20 de crítico A ver el auto aim Ahora lo probamos ¿Vale? A ver Es que ahora empieza Empieza a ser más difícil Ahora Bastante más ¡Ah! ¿Qué hace ese? ¿Eh? ¿Eh? Me están jodiendo los murciélagos Vale Me han jodido los putos murciélagos Élites Los enemigos tienen un 5% más probabilidad De compartirse en élites Los enemigos tienen 10% de velocidad de movimiento Se está calentando esto Una velocidad Más experiencia Más rango Aprende 50 talentos ¿Qué es esto? Te das a ti mismo un boost Recuperando toda tu vida Y dando 2 de daño Hasta el final de la noche Se viene No sé qué hacen las setas, tío Joder Joder Que guapo como se complica, ¿eh? Es que ahora soy muy jodido ¿Qué has...? Vamos 96 enemigos Más enemigos Y los enemigos tienen más vida Ostias Calentada Vamos a ver Eh... Knockback 8% de probabilidad De disparar Uh... Una flecha más En la misma dirección Velocidad de ataque Rango y rango Rango, rango Y... Experiencia El disparo doble Está guapísimo No me gusta mucho La... Bueno, lo diré Lo he disparado automáticamente No me mola mucho, ¿eh? Dios Muchos enemigos, tío Hay demasiados enemigos Más enemigos Los enemigos tienen más vida Nah Voy a huipear, ¿eh? Se viene huipe ¿Esto qué era? Ah, dar un crítico Dar un crítico reduce el cooldown de las habilidades en un segundo Esto puede... Esto puede salvarme el culo, ¿eh? Y knockback Oh, que mal utilice eso, por Dios ¿Por qué no puedo utilizar la habilidad? ¿Tiene cargas de habilidad? O sea, usos Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Derrotado Inténtalo de nuevo si te atreves 14 de 20 noches Ah, que son 20 noches Hemos subido de nivel, a ver Es que es un paquete de talentos que aparecerá en tu futura rune Forbidden Harvest Dice Recompensas más poderosas que se activan más a menudo Más loot que se suelta más a menudo O sea, que cae más a menudo Experiencia, supongo Y los candies Esos, ¿no? Disparar flechas que orbitan al arquero Y le empoderan He subido solo un nivel Experiencia de clase 42 Maestría 0 Desbloqueos No desbloqueé nada A ver, enemigos Maté 737 enemigos 739 A ver No hemos desbloqueado No desbloqueé nada, tío Arquero ¿Y dónde puedo ver la experiencia de clase? Completa el juego por primera vez para desbloquear a este tío Completa el juego en maestría de nivel 3 O sea, dificulta 3, ¿puede ser? Completa el juego en maestría 5 Completa el juego en maestría 8 Coming soon ¿Hacemos otra o qué? Vale Ah, mira, los niveles Talentos cores Puedo elegir O disparar más rápido O puedo Trampa explosiva Coloco una trampa que hace tu daño A todos los enemigos cercanos Vamos a probarla Maestría ninguna 25 de maestría ¿Y esto? No sé qué es esto Incrementa el nivel de clase para desbloquear esto Vale, vamos a probar esta vaina Vamos a acelerar, ¿vale? Es un bici este juego Vale, puedo poner la trampa y olvidarme de ahí, ¿no? No Menos mal que no me ha dado Creo que no me ha dado Vale ¡Uh! Pudo límite Crawlers aparecerán Vale Empieza siempre aquí abajo Rango Attack speed Ahí va Es aleatorio ¿Dónde comienzas? Crítico Puede ser aleatorio, ¿no? En... Donde comiences Y si pongo por dos A ver si por dos podemos ganar ¡Arañas! Esas reyes son nuevas Vale ¿Cuántos talentos? Las oleadas tendrán un enemigo adicional Vale Eh... Doble crítico Bounty sanguín Sanguín bounty Matar 25 enemigos te cura 5 de vida A ver, rango y rango es muy got Y experiencia y crítico también Ah, mira Donde coloco la trampa Permanece para la siguiente Oleada Lo puedo ir llenando de trampas Ah, pero tienes usos en la habilidad Claro, eso es lo que nos explicaron antes Eso me lo explicaron antes Que las habilidades tienen usos Los enemigos de 5% de ser élites Vale Eh... Gua, full crítico por aquí Knockback, crítico Crítico, crítico, crítico 12 de críticos Es la polla, ¿eh? Hacer el doble de daño Puedes activar el autofire ¿Vale? Hay una opción en el menú Que puedes activar autofire Pero yo creo que la gracia Es disparar tú Joder, el puto élite Casi me pilla Cuatro talentos Contentar a un enemigo adicional Las oleadas Vale Eh... Más crítico Experiencia Gua Me pilla el bounty este Más crítico Attack speed Lo que me tengo que subir Es el daño Me gusta mucho más El ataque speed Au O sea El talento de velocidad Me gusta mucho más Nah Me gusta mucho más El de ataque speed Ahora aparecerá Monch ¿Dónde hay daño, tío? Aquí Vida Vida ¿Esto qué es? Ganas 0.25 de knockback Y una vida extra Resultas con 50% De tu punto de vida Y generalmente mata Uf Hay que pillar eso, ¿no? Como sea Rango Knockback Experiencia ¿Qué es esto? El ataque speed Es incrementar un 25% Por dos segundos Después de utilizar Una habilidad Lo que está claro Es que yo me quiero Pasar una run Nada, facilito Me quiero pasar una run Como sea Vamos a pillar eso Boom Resurrección Me dan dos talentos ¿Esto qué es? Los enemigos tienen un 2% De probabilidad De soltar una goombal Ah, que te... ¿Cómo? Que te aumenta el ataque speed Hasta el final de la noche No es malo eso, ¿eh? Vamos a pillar esto Y esto también Quiero ir pillando todo Es que no me gusta Dejar cosas atrás El rango es bastante importante También Para ir pegándole A los enemigos Desde lejos Ahí Demasiados enemigos Esto y ataque speed Vale, gracias Crítico Más rango Y crítico 18% de crítico Lo que está claro Es que por dos Es difícil, ¿eh? Jugar en por dos Es complicado Socorro ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Matan mil enemigos Psicotalentos Los enemigos Tienen más vida Velocidad de ataque Velocidad de ataque Rango ¿Y esto qué es? Tus ataques básicos Tienen 8% de probabilidad De explotar ¡Uh, esto es bueno, ¿no? Y más experiencia Más vida Ataque Vale, acabamos de mejorar muchísimo Mira todos los buffos Que tengo aquí Bien Tienen más retos Jugar así, ¿eh? En por dos Me gusta Es que en por uno Se me hace ya Súper Mira esto, tío En por uno Se me hace Súper Lento Eh, a ver Talento Rango Rango Esto es crítico Velocidad de ataque Vida Velocidad de ataque Y más rango Wow Llega bastante lejos Del ataque Tío, es que el rango Es importante Para pegarles Desde lejos Y no esperar A que se acerquen Estoy jodido Estoy jodido Es que le bops Aparecerán ahora Vale, pero si ataque Más rango Crítico, crítico ¿Y esto qué es? Los enemigos Tienen disponible De soltar la batería Uh, vale Bueno, es un 2% Solo, no es mucho Esqueletos Dios, que duro Los enemigos 5% de probabilidad De ser élites Y un enemigo adicional Vale, mira Aquí tenemos vida Velocidad de ataque Velocidad de ataque ¿Esto qué es? Te da a ti mismo Un boost Que recupera la vida No sé qué Vale, vamos a pillar El boost ese Y poco más Es como Vale, el boost Es para utilizar Al momento crítico Bueno, no me gusta Nada la bomba Qué mal Lo he utilizado Vale Bueno, me ha servido Para ganar daño Knockback Vida No sé qué Crítico 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 Daño ¿Cuántos críticos tengo? Tengo 30 de crítico Frío No tengo que haber perdido Esa bomba ahí Gente No me da la vida Es muy difícil En por dos A ver Más experiencia Vida Velocidad de ataque Está bien ¿Esto qué es? Tus siguientes dos ataques Se disparan en cuatro direcciones Knockback crítico ¿Esto aquí arriba qué es? Ah, la meta Mira, noche 14 de 20 Es en donde morimos en la anterior A ver si puedo hacerla Lo dudo, ¿verdad? A ver, tengo para resucitar No, utilicé otra vez esto mal Gilipollas, tío Oye, ni tan mal Ni tan mal Vale Ataque speed Es que esa habilidad no me mola mucho, eh Esa habilidad no me mola nada, tío Vida Daño Experiencia ¿Esto qué es? El ataque speed se incrementa un 25% por dos segundos Después de utilizar una habilidad Ah, mira Esto ya lo tenemos doble, eso Esto Cuando utilicé una habilidad Voy a disparar un 50% más rápido ¡Mama! Igual muero, eh Queens aparecerán ahora Vale, velocidad de ataque Más rango, más rango Más velocidad de ataque Más crítico Más rango Y un poquito de vida Guau Acabo de ganar un montón de cosas Vale, ¿qué coño son los queens? ¡Ah, abejas! Dios mío Olvídate Dios, me revientan Aquí habría que jugar a menos velocidad Pero ya voy a terminar a esta velocidad, eh ¿Esto qué coño era? 8% de probabilidad de disparar otra más en la misma dirección Vale, crítico Daño Vida Velociataque Tal Knockback, no Vida Oh, el fantasmita Tus ataques tienen 8% de probabilidad de atravesar Vale Noche 17, eh Noche 17, eh Mamá Oye, ni tan mal, ¿no? Dios Vale Más rango Vida Velociataque Crítico ¿Esto qué es? Colocas una trampa Que hace 50% de tu daño Ah, esto ya lo tengo Aplica Frostbite A los enemigos cercanos O sea, es la mía pero mejorada Rango Tal Crítico Esto Vamos a por eso Ahora sí sobrevivimos Noche 18 Obtengo un combo de... Gente Oh, me lo han quitado Bueno, inevitable, ¿no? Toma Alcanza nivel 100 11 talentos Vale, trampa Ah, no Ah, no Si es otra trampa No es la misma trampa Es otra Velociataque Más daño Vida Crítico Crítico Eh... ¿Esto qué coño era? Ah, uno de cada cosa ¡Bum! Brutal Un anillo único Vale Noche 19 Eh Crítico ¿Por qué coño era una red roca? Puedo tanquear un poco, creo Toma Noche 19, vale, viene la última noche Crítico, crítico Eh, knockback, no Mira por aquí Rango, rango, ¿esto qué es? Disparar una flecha extra Y más velocidad de ataque, vale, noche 20 Técnicamente es la última noche, ¿no? Voy bastante roto Estoy un poco alto Vamos a bajar la música un poco Así mejor Buah, facilísimo Nah, voy muy fácil, ¿eh? Voy llenando todo de trampa, por si acaso Mira el combo, mira el combo, mira el combo ¿Me lo pasé? ¡Toma! Maestría ser sobrevivida ¿Debel 3? Eh, critican a claim Más críticos Y no sé qué cuando das un crítico Me gusta ese Desbloqueado a maestría 1 Y desbloqueado al mago Ah, espérate un momento Sal, 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 sal A ver Hemos desbloqueado al mago, tío Nivel 3 de 15 Maestría 0 de 25 Desafíos coming soon Y este, el mago Gente, si queréis ver al mago Lo tenéis en el canal secundario, ¿vale? Pásate por allí Te lo dejo en la descripción Y un poco más, si te ha gustado Déjate un putísimo like Nos vemos ¡Suscríbete al canal!